La legislatura tiene un cartel que dice del pueblo ahí mismo, en la entrada, y donde nos quisimos presentar con toda la justa, porque fuimos un día antes, presentamos la nota. El día 11 de octubre presentamos la nota para presenciar esa exposición que iba a haber de Álvarez Costa, y fuimos convocados a cierta hora donde nos iban a dejar pasar. Cuando nosotros empezamos a manifestarnos porque no nos estaban dejando pasar, la de siempre que nos hacen es el cordón policial que nos viene a atajar, y a raíz de eso bajan el presidente de la comisión y otro legislador, y claramente nos entretuvieron. La idea es que tenga todo el debate necesario, que se escuche a todas las instituciones. Habla de un claro debate, de la ampliación y de una participación que les van a dar a varios sectores. Pero si nosotros no nos presentábamos ahí con ese documento, a nosotros nadie nos convocó. Y están parándose y diciendo como si estas tierras estuvieran vacías. Lo que dijo Bullrich el otro día, del desierto, lo vuelven ustedes a expresar en ese espíritu de este proyecto que presenta este señor. Porque la ley de tierras, la modificación del código este que se plantea ahora, lo que hace es corresponder a un plan nacional, lo que hace es corresponder, y ese plan nacional corresponde a un plano más internacional. En una medida que tuvo escasas repercusiones dentro del país, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que modifica la ley que limitaba la extranjerización de la tierra, aprobada durante la gestión de Cristina Fernández. El estudio jurídico que preparó este decreto, este decreto no fue elaborado por el Ministerio de Justicia, el estudio jurídico que lo preparó y que después lo apologizó en el diario jurídico de la ley, es el mismo que es la sede de todas las empresas del señor Lewis, que es un terrateniente, que entre otras cosas tiene la ladera del lago Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, y que pretende seguir extendiendo su dominio, lugar donde descansó el presidente de la nación y son socios. Es una continuidad de varias cosas, porque tampoco es un acontecimiento de este gobierno. El gobierno de SAI se fue dejándole la puerta servida al contrato petrolero, se fue desde ahí. Lo primero que hizo el gobierno de Soria fue otra vez sacar la ley anticianuro, y ahora este gobierno hace esta nueva reforma del código, supuestamente. O sea, viene todo concatenado. Que se lo venda como un bienestar social no es más que enmascarar eso, el interés capitalista por sobre todas las cuestiones, sobre la vida, sobre el futuro, sobre el presente, sobre todo. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado, Roca preparó sus fuerzas para la ofensiva final. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaron 24 familias patricias, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz. Desde aquel mensaje del 2 de abril de 1976, en que anunciamos el programa económico, vamos a recibir los resultados de una acción constante e intensa en materia de privatización. Hemos llevado a cabo un verdadero proceso de sinceramiento de la economía del país, mediante la apertura a la competencia y la liberación de una excesiva injerencia estatal. Yo no pienso si una determinada política es de derecha, de izquierda o de centro. Aspiramos a construir un capitalismo de verdad, la privatización de empresas públicas, la eliminación de regulaciones, la racionalización administrativa, el saneamiento de sus cuentas fiscales, la apertura al mundo y la ausencia de controles innecesarios. Abrirnos al mundo. El mundo se ha interesado en nosotros. Además, queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado. También sacamos las retenciones a la exportación, suprimimos las trabas al comercio exterior, dimos los primeros pasos para el sinceramiento del sector energético. Nos estamos convirtiendo en un lugar del que todos quieren saber, donde todos ven oportunidades. Un país con el que se puede hacer negocios, de que se vea Río Negro como una provincia que tiene todo, porque como yo lo voy a definir, es una tierra de oportunidades. Y explica de por qué estoy acá. Así que muchas gracias, presidente, y espero que se sienta a gusto en esta provincia. Nosotros tenemos una propuesta y es esa, la vuelta al territorio. No solo para resistirnos a estos modelos de extractivismo, sino que necesitamos estar ahí para reformular la cuestión alimentaria, que va a ser sumamente básica para la continuidad de la vida y poder ser el resguardo de la continuidad del agua, del agua dulce que necesitamos para vivir. Nosotros lo tenemos como una cuestión de nuestra propia cosmovisión, que es la clara resistencia ancestral que hemos heredado. Pero en realidad, el acceso a la tierra es para todas y todos, es para todas las personas que tomen conciencia de que esa va a ser la única salvación que nos va a dar la continuidad de la vida. ¡Gracias!